Gracias a Edan Bonlé de Gloria, volamos a los mercados, Marcialito ya está, con la espada de Semainá, con el cuchillo de Semainá, a los mercados, se ha dicho. El reporte de los mercados es presentado por Quesos, Edan Bonlé. Mosca, Marcialito, que para este fin de semana nos tiene que hacer un especial de las loncheras saludables para el colegio. Para el otro fin de semana, todo el tema de las loncheras y los maletines para el colegio, que es todo un tema para los papás. Y para el otro fin de semana, los útiles escolares, Marcial, porque los chiquillos ya regresan al colegio, aunque te parezca una locura. Los chiquitos ahorita están en su casa, la mami está tomando nota para ver que van a tomar desayuno, y eso lo regala el tío Marcial. Adelante, tío Marcial, 6 de la mañana con 52. Gracias a Filipater, efectivamente, y estamos felices y muy contentos una semana más. Si bien es cierto, estamos en la semana de amor, pero las ambas casas también aman la cocina. Y por ello, esta mañana tomamos como referencia para este reporte de mercados, como Lede Gloria, el mercado Dunas, en Villa El Salvador. Hoy han variado los precios, en el giro de abarrotes se comercializan las lentejas de B, 5.50, el Carranzo y el Pallar, 6.50, el Frijol Canario, 8.00, el Castilla, 5.00, el Camanejo, 7.50, el Morón Partido, 4.50, el Azúcar Rubia, 2.20, queso Mantecoso, 18.00 y leche evaporada Gloria, con presentación de etiqueta azul, 3 soles con 20 céntimos, el tarro. En la zona que buscamos productos agrícolas, la papita blanca y rosada se vende 2 soles con 20, el tomate 2.80, el limón cómodo 1.80 y 3 soles con 50, el de mayor calidad. La cebollita igual, 1.80, la zanahoria 2.20, el zapallito Mátre 2.50, la yuca 2.50, chocritos verdes desde un sol por unidad y el rico camote tanto Jonathan y además también el morado, que se venden 2 soles también por kilogramos en frutas. De temporada estamos en abundancia de lo que son las fresas, pero la fresa tiene un incremento de un sol. Esta mañana la fresa se vende a 5 soles, la papaya 4.50, la pilla 2 soles con 50, la mandarina 4. Además también la sandilla 1 sol con 50, la pera 6, 50 la lúcuma 6 y el plátano seda y bellaco se venden. El de seda por mano se vende 1 sol con 50 y el bellaco se vende a 3.00. Ahora bien, ya tenemos en lo que es de frutas, hablamos de carnes de aves. El pollo pelado por entero se ha incrementado también para esta mañana, 6.80 y 7 soles oxida el precio. Y el pollito limpio pero por eso se oscila entre 7.50 y 7 soles con 30. La gallina 10.50, el muslo 10, la pechuguita 12, la milanesa 15, la menudencia 3.50, la molleguita 8 soles el kilogramo y la papita precongelada está entre 13 y 16 parte muslo o medallones. Los huevos de granja también tienen un incremento de 20 céntimos, esta mañana se vende a 5 soles con 20 por kilogramo. En carnes rojas, el churrasco 26, bistec 28, el sanco chaito 15, el oso buco 18, el verazuelo de cerdo oscila entre 14.50 y 15, la carne molida 15 y el huesito manzano que se vende a 3 soles con 50 céntimos. Finalmente, Philly, esta variedad del panorama comercial en el terminal tejero de Vía María del Triunfo es regular, precios variables. Por ejemplo, predominan en sí lo que son las especies de carne azul. El bonito se vende a 4 soles, la lisa 4, el jurel 7, la caballita norteña 3.50, la cachema 10, el tejerre 8, la cabría 25, el filete de perico tiene un incremento de 1 sol. Esta mañana se vende a 11 soles, el tubo de pota 3, los tentáculos de pota 3.50, la trucha 13 soles con 50 y hay abundancia de concha negra. La concha negra esta mañana se vende en por docena 10 soles. Ahora bien, ya tenemos el catálogo de precios para las amas de casa, la recomendación, la mejor propuesta para el menú de lunes. Como platito de entrada, una simple y deliciosa sopita de casa. Y como plato de fondos y los castigamos en imágenes amas de casa, tomen en cuenta ello. Un tradicional pollito al cilindro, y si es a la veraza mejor, siempre va a ir acompañado de papitas fritas y una colorida ensaladita mixta. Y para sentarlo no hay nada mejor que un deliciosa y refrescante juguito de papaya. Fili, hasta aquí el Deporte Mercado, como siempre agradeciendo a Ponglera y Ovea por este día a día para las amas de casa, la idea de cocinar rico y mejor.